A ti que has puesto www.telemadrid.es, feliz navidad y feliz año también, como quieras pasarlo, ya sabes como se dice esto, se dice que tal la navidad, bien o en familia, eso es cada uno, feliz año, que el 2012 sea un poquito mejor que el 2011 y nos vemos en las campanadas en la Puerta del Sol, www.telemadrid.es, fácil.